Ando Carolina, eso de tu encuentro con Valeria Lieberman, cuéntame exactamente qué fue lo que pasó y cómo te recibió Valeria. Bueno niña, primero tengo que empezar por el principio y te cuento que luego de una ardua investigación y de descubrir algo que nadie se podría haber imaginado, imagínate tú que yo me fui allá a la urbanización exclusiva en donde todavía vive la ex de Cristian Castro, y yo, imagínate tú, primero me quedé asombrada con esa mansión tan divina, y lo peor es imaginarme que ya divorciados, estos dos siguen compartiendo ahora las deudas nuevas, pero me muero si no ven, ¿qué es lo que les preparé? Esto sí que está para garrapalco señores, resulta que me enteré que Valeria Lieberman y Cristian Castro hipotecaron su mansión de Miami por 780 mil dólares, ¿qué tal? Mima que el año pasado se pagó en su totalidad, luego se puso en venta por casi 4 milloncitos de dólares, pero ¿qué tal? No se vendió por aquello de la crisis, por eso me fui en busca de Valeria Lieberman, y casi me echan lo doberman por meter las narices en donde no me llaman bueno, ¿y qué? Cuando llegamos a la casa se encontraba tranquila y sin vigilancia y hasta con el garaje abierto esperando la llegada de la mera mera, o sea, la ex señora de Castro. Luego de un rato de contemplar la casa desde todos y cada uno de sus ángulos, ver cómo paseaban los perros y conversar con cuánto individuo pasaba por allí, vemos llegar rápida y veloz a Valeria, quien sin ninguna expresión y con el acelerador pisado, llegó a su mansión sin ganas ni de saludar. ¿Qué tal? ¡Qué maleducada! Menos mal que este pechito latino estaba protegido porque si no, me da algo o me pisan. ¡Valeria, para la tijera! Y como esta historia sin final no estaría completa, me acerqué a la puerta principal al puro estilo de Raúl García para solicitar a la propia Valeria y dejar de andarme por las ramas, a lo que nos respondieron lo siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Este, yo soy Carolina Sandoval y quisiera conseguir una entrevista con Valeria. No, ella no puede ahorita, sí. Sí, sí, yo ya le comuniqué y dice que no, no tiene nada que decir. Ay, es que nosotros nos enteramos que supuestamente la casa tiene una hipoteca. No, yo no sé nada, señorita. Bueno, gracias. Bueno, a la voz. Y yo me moría por preguntarle por qué si la casa está a su nombre, metió a su ex en este paquete. ¿Será que tiene que ver con la manutención de sus pequeños o porque lo sigue mangoneando a distancia? Ay, mamá. De verdad pensar que esta historia es cierta, yo me pongo a suponer que Cristian Castro, mi amor, nunca recibió asesoría de nadie. Porque ser tan, yo no le quiero aplicar una palabrota a este, pero tan mente inmadura, para meterse en otro paquetón con esta abogada que era su esposa. Dios mío, Cristian, ¿dónde tienes el cerebro? La historia es cierta. Están los documentos que avalan que se pidió una hipoteca por 780 mil dólares y fue puesta a 10 años, o sea que el 1 de marzo del 2020, Cristian y Valeria tienen que saldar esa cuenta. Lo extraño aquí es que en el documento especifica las personas que están pidiendo este préstamo es Cristian Castro, un hombre soltero, y Valeria Lieberman, una mujer soltera. Pero no tienen ningún tipo de relación. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se necesitan 780 mil dólares y poner en riesgo el hogar de tus hijos? Olvídense de Valeria Lieberman, el techo de tus dos hijos. Sí, señores, pero es que acordémonos de algo. La vida que llevaba Valeria junto a Cristian era una vida lujosísima. Te estoy hablando de 20 mil dólares prácticamente al mes entre pelo, uñas, ropa, lujo. Lo que sí me extrañó es que si te pones a ver, el carro que ella maneja no concuerda con este estilo de vida supuestamente. Igual ella tiene que pagar los 25 mil dólares al mes, porque es una ley, es una decisión de un juez. Eso no tiene nada que ver con la hipoteca. Si tuviera algo que ver con la hipoteca y Cristian Castro sacó una hipoteca, él mismo no tiene que incluir a Valeria Lieberman. Bueno, a lo mejor sí, porque los papeles están de la casa a nombre de los dos, ¿no? Y ustedes no piensen que de repente esto pudo haber sucedido porque tal vez Cristian Castro dejó de pagarlo por algún motivo, no le ha pagado todavía la manutención que le ha ordenado el juez y esta ha sido una solución que tal vez amigablemente Valeria le ha permitido que, bueno, ok, no tienes plata para pagar los 25 mil dólares que me tienes que pagar por orden del juez, vamos a hipotecar la casa porque necesitamos vivir y no se ha podido vender. Un momentito, el peor negocio de su vida sería esa teoría que estás diciendo, porque el hecho de que él tenga que pagar, como bien lo señala Raúl, obligatoriamente esa manutención no lo va a sacar de este paquete nuevo al que se mete, que por lo mínimo de este préstamo que pidieron, esta línea de crédito, tendría que pagar encima de esos 25 mil dólares que tú mencionas, 6 mil dólares adicionales mensualmente a partir de abril. ¿Y qué pasaría si ellos se están viendo con el agua por el cuello y necesitan el dinero y la oferta de su vida en la casa? Es que esa no va a ser la solución porque entonces los estarían viendo más, porque si no puedes con un paquete de 25 mil dólares y te metes a uno de 780 mil, pues las cuentas matemáticamente no te van a dar. Bueno, por la esperanza de Cristian Castro de que pueda recuperar nuevamente su carrera como lo tenía antes y pueda recuperar ese dinero. Y sobre todo que tiene 10 años para pagar este préstamo, es bastante arriesgado lo que hicieron, muy arriesgado, pero todo el mundo tenemos la esperanza que en cierto tiempo, no muy largo esperemos, el mercado vuelva a subir y recupere eso, que es una esperanza de la casa, es un cansado. Es una esperanza para todos los que vivimos en esta maravillosa ciudad, pero recuerda algo, que la historia viene de atrás, ellos pagan su casa en el año 2009, completica, no había ni una deuda, ella intenta, si me permites continuar, yo puedo explicarle a la queña, que tal, que mal educado este hombre, el cuento es que la casa la empezaron a vender el año pasado y no la pudieron vender, y ahora sacar esta línea de crédito, el peor negocio, señores, en el que se meten en este caso. Pero señores, si una persona intenta vender su casa es porque tiene una necesidad de venderla, si no la puede vender, porque el mercado, no hombre, porque tiene que ser un capricho, si no la puede vender, entonces la otra solución es hipotecarla. Voy a cambiar el tema.